Bueno, como si, porque el río es bueno Que el santo es bueno, para describir Que es el amor, si, cuando el chico Cuando el río es bueno y soy yo La que es buena, que es cierta, que es sola La que es feliz y siempre está presente Y después un tiempo solo con placer Que es algo más que el amor de mi vida Eres un niño y te lo sé Cuando estoy contigo en tus brazos Porque tienes todo lo que tiene amor Es en pocas palabras la bendición de todas Sigue, 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 no se apagará Que es el censo y la querida y la querida En Cataluña les queremos muchos amigos Como siempre, muchos amigos aquí y hoy de siempre Con pleno de compartir con todos ustedes Muchos años han pasado, venimos en la carrera En el distrito de la vida, todo este pueblo llegaba Hoy la guarda me esperaba de costar a la tranquera Era una flor pisañera en calerinas caderas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ tick... ¡pizaño lo pago, poi salve lo pago, poi salve lo pago! Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta Ay, que las tardas suelen, que las tardos está por la noche Y termina para decir que está con los amigos Suena, 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 suena Ya que te suena, ya que te suena ¡Fueba! ¡La mentira, la mentira, la mentira! ¡Fueba! ¡La mentira, la mentira!